DJ, DJ Fugger, 97.9, la mega, cuarta mi gata Y la raña y la brilla, tranquilo me monto, prendo el aire y vamos a anguear, adiós con la maca Y dinero pa' gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me da, ay, cuarta mi gata Y la raña y la brilla, tranquilo me monto, prendo el aire y vamos a anguear, adiós con la maca Y dinero pa' gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me da, así que tranquilo Voy chilling, de qué de qué estás hablando Willy, si yo soy el que controla el banco, si yo soy el que se está buscando No jodan, me copian, pero vienen con sus demagogias, y a los mega le llaman el fuerte, memoria no es el que convierte, yeah Aguanta mi gata Y la raña y la brilla, tranquilo me monto, prendo el aire y vamos a anguear, adiós con la maca Y dinero pa' gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me da, ay, cuarta mi gata Y la raña y la brilla, tranquilo me monto, prendo el aire y vamos a anguear, adiós con la maca Y dinero pa' gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me da, así que tranquilo Voy chilling, de qué de qué estás hablando Willy, si yo soy el que controla el banco, si yo soy el que se está buscando No jodan, me copian, pero vienen con sus demagogias, y a los mega le llaman el fuerte, memoria no es el que convierte, yeah Aguanta mi gata, gata Esto es mi música se halla, gocho, cocho, elápido el catalyst, gocho, cocho, jodan, agệ. Y solo le rojo un beso Que diría de mi si supiera lo que en verdad quiero hacer lejos Quiero que voy a hacer yo Si a mi me gusta el sexo Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dándole Dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dándole Dicen que soy Chalatán Porque me gusta mangar guayal y darle a toda la que aparezca y envuelto Porque me critican conmigo, sé que yo no sigo el mejor suelto No te me pides ya na No te quites fina, voy a aliviarla pa' perrearla Tú sabe más que yo me pasaría Así, así, dando, dando, dando A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Yeah, dame beso O bajaste el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Yeah, dame beso O bajaste el queso Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Mami, dime a quién No le gusta el sexo Baby, dime a quién No le encanta eso Mami, dime a quién No le gusta el sexo Baby, dime a quién No le encanta eso A ti te gusta el sexo La mega mezcla La mega mezcla La mega mezcla Te invito en Про El latino te da na' Ese es un prete nacional Ese tipo no es bacano Solo te sabe celar Dile a tu marido que me suelte 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 A la boricua A tu a la dominicana A la boricua A tu a la dominicana A las mujeres les gusta A las mujeres les gusta Que le hablan el país Y pa' que va a ser pico Pa' ponerle odó A las mujeres les gusta Que le hablan el país Pa' ponerle odó 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 Yo, here we go At the count of three One, two, three Let's go Let's go Let's go Let's go El baqueo en mi es una vaina bien, ubica que lo que es, que no le den pa' mi, que yo te cuel baqueo en mi a nivel de plomo, yo to' el party, yo to' el chavo del ocho, yo to' el chispeo y tú lo que te emoción, suena' me el timbal, suena' me el timbal, que yo le meto, yo no se diga que tampoco soy el sujeto. El baqueo en mi, abrígate de nuevo, raí, probate una vaina bien, que lo que, que lo que. No. 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 Si tu lo quita por la mamita del chocolate De la pasaría De la pasaría Si tu lo quita por la mamita de melocotón Si tu lo quita por la mamita de melocotón De la pasaría chichita De la pasaría mamita De la pasaría por la mamita de melocotón Y pa' de que pa' de De chocolate Y chupa, de chupa De patiosita Y pa' de que pa' de De chocolate Y chupa, de patiosita Óyeme, por eso yo estoy donde estoy Porque yo soy claro Vamos a hacer plata La Mega Mezcla Con DJ Future 97.9 La Mega La Mega La Capetera La Capetera La Capetera La Capetera El Macacario En ролí, le Mami Ella no le para na' esa tipa es loca Llegale a la nota Seguilla de superhéroe cuando se toca Llegale a la nota Tu pregunta dónde estaba y ella te rebota Llegale a la nota Sale del liceo en sanda con time sin bajota Llegale a la nota Ya me dieron lo de todo Tu es claro, yeah, de lo mala que esa gata Es una desafina Que es reto, que la tipa se desacata No le para na' por su seno Esa tipa es una fiera Aprovechen un descuido Y ella lo hace donde quiera Es una mala, le gusta que la ley Ven y venza y como quiera Al final de la escalera Guate y sirve en la nevera Porque ella no le para na' Esa tipa es loca Llegale a la nota Seguilla de superhéroe cuando se toca Llegale a la nota Tu pregunta dónde estaba y ella te rebota Llegale a la nota Sale del liceo en falda con time sin bajota Llegale a la nota Música Ella no le para na' esa tipa es loca Llegale a la nota Seguilla de superhéroe cuando se toca Llegale a la nota Tu pregunta dónde estaba y ella te rebota Llegale a la nota Sale del liceo en falda con time sin bajota Llegale a la nota No le para na' como cero Esa tipa es una fiera Aprovechen un descuido Y ella lo hace donde quiera Es una mala, le gusta que la ley Ven y venza y como quiera Al final de la escalera Guate y sirve en la nevera Porque ella no le para na' Esa tipa es loca Llegale a la nota Seguilla de superhéroe cuando se toca Llegale a la nota Tu pregunta dónde estaba y ella te rebota Llegale a la nota Sale del liceo en falda con time sin bajota Llegale a la nota Para, para, pererero Para, para, mi perero Para, para, pererero Para, para, mi perero La nota Gracias por ver el video.